La música en general tiene estas cosas de emociones, de encontrarse con gente, de conocer gente. Es una maravilla. Bueno, toda la gente que va a cantar hoy, toda la gente que se dedica a hacer canciones y a cantarlas por donde podemos. Y él viene de Granada y su nombre es Alberto Alcalá. Un aplauso. Buenas noches. Qué suerte cantar este himno de mi infancia. Gracias, Manu. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Es escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño estaba. Con sangre de cebolla, se amamantaba. Pero tu sangre es carchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo, sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna, cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alombra. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna. Defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes, ríes con cinco azares, con cinco diminutas, ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines, adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego. Correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. El triste de cebolla y tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Salud familia, gracias.